Chau Huilin está preparando una máquina capaz de acelerar hasta 12 kilómetros por hora para entrar en el ring de alta tecnología. El equipo de este ingeniero chino ganó el año pasado la batalla de robots y no piensa rendirse ahora. Queremos volver a ganar, así que hemos decidido participar en la competición de este año. Hemos mejorado nuestro robot. Además, hemos cambiado algunas cosas y esperamos que nuestro trabajo sea útil. Los competidores de Brasil viajaron al lugar del torneo durante todo un día. Incluso al robot de 100 kilogramos le costó aguantar el viaje. Pusimos el robot en nuestro equipaje y no nos llegó completo. Faltaba una parte del robot, así que compramos algunas piezas y lo reconstruimos aquí en Rusia. Los ingenieros rusos también participan en la final de la competición internacional Batalla de los Robots. Hoy hemos venido ya como participantes experimentados y estamos preparados para la batalla como nunca. Además, el año pasado teníamos muchos rivales. Hoy la mayoría de esos rivales se han convertido en nuestros amigos. Por eso hemos venido en una gran familia amistosa para impulsar este deporte innovador y desarrollar la robótica. Y la familia de la robótica no es, en efecto, pequeña. En la primera fase clasificatoria de la batalla de robots se enfrentaron los equipos de desarrollo de 32 máquinas en la categoría de hasta 110 kilogramos y 16 robots de hasta un kilo y medio. Este es un deporte, al fin y al cabo, basado en la última tecnología, una conexión, lo que significa la mejor ingeniería. Queremos que lo vea más gente. Es decir, 18 millones de vistas de todos los vídeos del año pasado demuestran que sigue siendo un tema espectacular. Se trata realmente de una plataforma de competición abierta y justa. Por cierto, el ministro vietnamita de Tecnologías de la Información está hoy aquí con una delegación, de ahí el gran interés. El interés está motivado por la necesidad de desarrollar las ciencias técnicas y apoyar a los especialistas con talento. Hoy en día, los robots ya ensamblan vehículos en cintas transportadoras, ayudan a construir casas y fabrican pequeñas estructuras arquitectónicas. Y ya hay robots que realizan cirugías en personas. Somos conscientes de que el desarrollo de la industria es imposible sin el desarrollo de talentos y personal. Las principales universidades y empresas de Moscú están dispuestas a ayudar en este esfuerzo, ya que siguen de cerca el desarrollo del campeonato y seleccionan socios entre los participantes en la batalla de robots. Mientras tanto, los ocho ganadores de la primera ronda en cada categoría recibieron el derecho a participar en la fase final, que se celebrará a finales de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!